Hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión les traigo lo que se vivió el día 16 en el sofá básicamente para los que no conocen qué es el sofá es un evento o digamos que una feria el cual pues esos son un resumen de sus siglas y básicamente lo que quiere decir es salón del ocio y la fantasía la verdad es la primera vez que asisto a un evento como estos y me parece supremamente interesante incluso para ir en familia la verdad se pasa supremamente bien se van a encontrar con mucho tema de cosplay también pues uno que otro reconocido youtuber mejor dicho es muy bacano lo único de pronto feo que uno le puede llegar a quitar es que en algunos en algunas horas muy específicas de la tarde se llena tanto que es que casi que ni se puede caminar y es bastante sorprendente ya que básicamente usted encuentra todos los pabellones decor ferias llenos entonces es muy interesante se los aconsejo de pronto para el próximo año si quieren sacar unas mini vacaciones porque por lo general son cinco días pues créanme que no lo van a perder para todos esos amantes de los videojuegos el tema de cosplay y como le digo pueden estar muy atentos de los youtubers o personas las cuales les influyan de forma positiva en sus vidas no busquen influencers que nos sirvan y pues básicamente aprovechar y compartir un momento agradable con ellos en este caso pues la verdad les les puedo decir que muchísimas gracias a esta tienda es una tienda la cual se dedica a la venta de hardware acá en colombia y se llama s&m computers porque pues básicamente porque trajeron a estos dos crack y los unió en un mismo escenario y pues eso fue supremamente chévere la verdad pude tener la oportunidad de estar con ellos un rato y la energía de estos dos son brutal muy bacano de hecho si están viendo este vídeo muchísimas gracias por pues dar ese tiempo a nosotros pues no sé hasta me trabo ese día ya como que ni sabía qué decir pero bueno básicamente es algo que da muchos nervios sin embargo pues les voy a mostrar la creación de un computador que hicieron ahí en vivo y aparte de eso pues también estuvieron en un sorteo de un ryzen 5 7600 x el cual es una bestialidad de cpu es de lo más top para gaming en la actualidad y aparte también estuvieron sorteando un chasis de la marca co guard que es supremamente bonito y con un air flow muy muy bueno obviamente todo eso de antemano pues estuvo también directamente patrocinado por s&m computers la verdad se me trae un poquito las siglas pero bueno s&m computer fueron los que trajeron a estas personas y pues estuvieron sorteando eso la verdad muchísimas gracias pues porque de forma indirecta pues reunieron a estos dos crates en un mismo evento y pues la verdad es muy 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 reconfortable básicamente estuvo michael quesada pues del canal de michael quesada le dejaré el link en la descripción y también eddy corsa de droga digital que también dejaré el canal en el link de la descripción básicamente les voy a mostrar así en breve les diré pronto las piezas porque el audio si no estuvo muy bueno entonces pues les iré metiendo ahí voz en off para que puedan más o menos saber que se armó y pues nada la verdad no sé cómo agradecer pues esta oportunidad de haberlos conocido la verdad siempre fue un viajecito largo y pues me gustó mucho el poder de haber tenido el tiempo para para estar con estos dos caras y 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 Entonces, vamos a presentar un Ryzen 7600, ¿quién lo quiere? Vamos a presentar un Ryzen 7600, ¿quién lo quiere? Vamos a presentar un Ryzen 7600, ¿quién lo quiere? Vamos a presentar un nuevo para dar una jornada a los que están aquí, que les van a tener mucha atención a los vamos a ver aquí. Y bueno chicos, básicamente es como para tener un resumen en el tema del ensamble, pues básicamente se utilizó una board AROC X670E, PG Lainting, que es una muy buena board de la marca AROC, se utilizó pues un pedazo de disipador por aire Corsair A500, unas Viper Venom RAM DDR5 a 32 GB a 5200 MHz, una fuente de poder HPG de 850W, si no estoy mal era certificación oro, y también una preciosa Safari Nitro RX 6950 XT, una delicia de gráfica, de una de las mejores ensambladoras en AMD, y pues también a tema de resumen, lo único que de pronto se pudo mejorar, o de pronto para un evento próximo, es el tema del sonido. La verdad creo que mucha gente pues también tuvo el problema de que no escuchaba muy bien lo que a veces se decía, y esto pues terminaba en ser algo malo, porque pues en el concurso sí era muy importante entender exactamente qué se preguntaba. Esa sería como la única queja, por lo demás, muy bacanas las actividades, tanto del tema de cómo se ganaba la persona el Ryzen 5 7600, 7600, ah perdón, 7600, la verdad brutal, me pareció muy muy bacano ese tema, y también aparte de eso pues el tema del chasis, que básicamente el que se rifó, pues era el mismo en el cual se iba a terminar el ensamble, pero pues obviamente muy bacano por parte de S&M, pues por entregar ese detalle. Pues nada, básicamente después hubo como una competencia de manitas, pierdo papel o tijera, estuvo muy muy bacano para el tema del chasis, se lo ganó pues de esa forma con pierdo papel o tijera, y pues muy bacano, no me extiendo más, les dejo pues esas tomas tan bacanas y pues espero lo disfruten. Música 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 Dios mío, ¿no? ¡Dale la roca! Un besito. Ué, no, ¿qué te estoy aquí? No, no, no no, 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 no. ¡Eso es como, ¿verdad? Bueno, no, 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 no. Vieramos ahora. ¡Claro! ¡Claro! ¡Presenta! ¡Vale, wow! ¡Gracias! 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 Sergio Torres, ¿de qué este canal? Tecronía, Zara... ...no creaba el tema de celulares pero actualmente estoy muy pegado con lo que está actual. ¿Listo de YouTube? ¿Cuánto seguido de la serie? ¡Veis! ¡Tres mil millones de pesos más o menos! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Algo! ¡Ay! ¡Potró mucho! La verdad que el comerás de Facebook y de Instagram Pero mucho... ¡Gracias! 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 Aplausos Y bueno, también espero pues les haya gustado este breve video, la verdad lo quise hacer lo más corto posible, traeré pronto otro, mostrando las máquinas más interesantes en cuanto a la parte de creaciones de PCs muy interesantes que habían pues varias empresas trayendo computadores muy bonitos, entonces traeré otro videíto ahí breve mostrando eso, ¿vale? Entonces estén muy pendientes de mi canal, muchísimas gracias a Michael Quesada por haber sido tan, o sea, básicamente lo que ustedes lo pueden ver en los videos es tal cual de frente, muy bacano, una persona muy interesante También Eddie Corsa tiene una energía supremamente bonita, un saludo muy grande pues a ustedes dos, crack, espero más adelante poderme encontrar con ustedes en algún evento de Intel o un evento de AMD o de pronto en alguna, en algún lugar que pues reúnan a todos los youtubers grandes, espero llegar allá, es uno de mis sueños y pues espero volverlos a ver, ¿vale? Entonces un saludote y pues nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, cierra